¿Qué onda amigos de Mingers? Bienvenidos a otra tienda aquí en su sección Travel of the Collection. Hoy estamos aquí con Titi de Niños Mutantes. Pues esta es una tienda de hace mucho tiempo. De hecho, yo quiero contar que la primera vez que llegué a Friki Plaza fue por esta tienda. Así en internet busqué, ¿no? Pues ¿dónde hay tiendas de Yugi? Porque no tenía ni idea de nada. Y me contestaron, no, pues hay una tienda que se llama Niños Mutantes. Estaba preguntando por unas latas. Y así llegué y antes estaban allá abajo y de repente me perdí horrible porque mi tía trabaja en el SAT y ya venimos para acá caminando y de repente dije, ay, ya llegué. De repente llegué con mi primo y pues sí, fue hace 7 años creo, ¿no? Más, ¿no? Antes de que conociera a uno, pues tenemos 6 años de casados. Antes fue como 8 años, yo creo que 9. Ah, como 10, más o menos. Sí, tiene mucho tiempo. Pero pues hoy día nos puedes contar el tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Primero que nada a Grecia y a Burger. Mira, pues mi tienda aquí en Friki Plaza lleva 13 años. Como dices bien, estábamos en el primer piso. Solo había 3 locales. De esos locales, pues, seguimos vivos nosotros. Dando pelea todavía. Pues ya tenemos mucha experiencia en este negocio. ¿Qué les puedo decir más? Pues, contamos con una gran variedad de productos. Tenemos muchas cartas en stock, mercancía japonesa. Y esa, que es así como que lo que más nos distingue, que manejamos productos de otros países. Y pues, tenemos excelentes fresas. Sí, Titi tiene muchísima, muchísima mercancía japonesa. Siempre, así, casi no ves productos japoneses en tiendas y todo. Pero aquí siempre, bueno, pues, si quieres algo japonés, encargárselo y tal vez te lo consiga. Y así también puede, pues, figurillas. Cosas de Yu-Gi también, o sea, por ejemplo, figuras de Yu-Gi. Muchos. Sí, sí, sí. Tenemos productos que traemos de Japón. Este me lo voy a llevar yo. Dejamos productos de lo primero que ha salido del juego, de Yu-Gi-Oh! De la primer caja de Blue Ice está Cybernet Horizon. Tiene acomodado, cabe destacar, que todo lo tiene acomodado por expansiones en sus carpetas. No sé, pero ahí están todas las carpetas y todo está acomodado por expansiones. Y te ubican muy fácil la carta que necesitas y te la dan. Sí, mucha gente conoce esta tienda porque, bueno, creo que es la tienda más vieja de Yu-Gi que conocemos porque 13 años nos estaban contando otra tienda que tenía 11 años y están, bueno, 13 años, creo que no hay otra tienda. ¿Cuánto tiempo tiene el juego? Bueno, aquí vendiendo Yu-Gi-Oh! llevamos 13 años, pero nosotros ya vendíamos en Rock Show, aquí en Metro Hidalgo, que es un foro de cómics. En ese foro de cómics estuvimos 4 años. Yo empecé a vender Yu-Gi-Oh! recuerdo desde que salió el deck de zombies, zombie madness, que me parece que fue en el 2013. Yo iba acabando la escuela y... ¿2003? 2003, 2003, sí, perdón. Y igual nos tocó la expansión de Farand y Guardian, que ya también ya es muy vieja. Y pues desde ahí conocemos mucho el mercado. Entonces, como verán, ya saben, dense una vuelta por aquí con Titi y pues fíjale que vienen de parte de Mingers. Estamos ubicados en... Estamos en la Fiquiplaza, en el segundo piso. El local es el 265. Estamos de lunes a domingo. ¿Enfrente de las mesas, no? Enfrente de las mesas, sí. Y pues ahí vamos a dejar las redes sociales por si quieren pedirle algo por internet. ¿También haces envíos o algo? Pues hacemos envíos a todo el mundo. A todo el mundo. Ahí está. Entonces, ya saben. Bye. Gracias. No sé, así como cosas viejas. Gracias.